Acatando la orden presidencial de la cancelación de eventos masivos en el país como medidas sanitarias tras la llegada del coronavirus, la Iglesia Católica ha tomado algunas medidas. En Valladupar, los feligreses no podrán asistir al encuentro del Santo Exeomo en la tradicional Plaza Alfonso López de Valladupar, en el marco de la Semana Santa, ni tampoco se realizará la procesión, así lo anunció el Monseñor Óscar José Vélez Isaza. Asimismo ocurrirá con la Misa Mayor, donde asisten más de 500 personas y autoridades del departamento. Para este acto, Monseñor anunció que estaba prevista desarrollarse en la nueva catedral, pero por su capacidad para cerca de 5.000 personas, solo quedarían dos posibilidades, hacerla en la Iglesia de la Concepción y cerrar las puertas antes del límite de las 500 personas o no realizarla. De igual manera, aseveró Monseñor Óscar José Vélez, que ya están aplicando medidas emitidas por la Conferencia Episcopal Colombiana, como dar la paz con una venia y comulgar preferiblemente en la mano. La Conferencia Episcopal de Colombia ha reiterado el llamado a mantener la calma y señala que la Iglesia siempre consagrará una atención pastoral especial a los enfermos y a los temas de salud. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. 589-4276.